¿Se avecina otra revolución? Desde que nació como Estado, México ha vivido una revolución cada 100 años. En 1810, el país declaró su independencia de España, dando inicio a una lucha que dejó cientos de miles de muertos, en su mayoría indígenas. En 1910, se inició la Revolución Mexicana contra la dictadura de Porfirio Díaz, la primera y una de las más grandes revoluciones agrarias del siglo, una guerra civil que costaría más de un millón de muertos. Hoy, en pleno 2010, el desempleo, la precariedad, el narcotráfico y el fraude electoral podrían tener abonado el terreno para una nueva revolución. Según John Ross, veterano periodista norteamericano afincado en México, México sufre la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Millones de personas están desempleadas, 72 de los poco más de 100 millones de mexicanos viven por debajo o cerca de la pobreza y la desigualdad de ingresos es comparable a la de África. Los partidos son motivo de desconfianza y las elecciones son sospechosas de fraude, a pesar de los esfuerzos por crear una maquinaria electoral moderna y transparente. Las principales fuentes de divisas para el país, el petróleo, las remesas de los migrantes y el turismo, han caído de forma grave. Y por si esto fuera poco, desde finales de año, una serie de medidas del gobierno suben los impuestos, encarecen los combustibles, la energía eléctrica y la canasta básica de alimentos. Como se leía en un número pasado de El Insurgente, parece que las condiciones objetivas para hacer una revolución en 2010 existen, pero las fuerzas subjetivas que pueden llevarla a cabo no están cohesionadas ni consolidadas, lo que hace una revolución posible, pero no probable. La Audiencia Nacional absuelve los cinco directivos de Guncaria. Este premio... Es que, Ricasco, quiero denunciar en estos momentos de guerra global el cierre por las armas de un periódico, el único que teníamos en euskera, en lengua vasca, que era un instrumento, el único instrumento que teníamos los vascos para difundir nuestra música. Este premio de Amaya Zubiría, mío, y también Benito del Chundi, para los trabajadores de Guncaria, para nuestro único periódico en euskera y para su director, Marchelo Tamende, que está aquí con nosotros, Esquerri Casco, un cañón de Rora. Euskal Dunón, en Guncaria, era, desde 1990 y hasta el momento de su cierre por orden judicial, en 2003, el único diario que se publicaba íntegramente en euskera. Ya anteriormente, el 14 de julio de 1998, Baltasar Garzón había ordenado la clausura temporal de otro periódico vasco, Eguín, por formar presuntamente parte de ETA. El 20 de febrero de 2003, el juez e instructor de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, ordenó la clausura temporal y el embargo preventivo de todos los bienes de Guncaria. Los siguientes meses y años transcurren con sucesivas prórrogas de seis meses de clausura y con constantes recursos por parte de la defensa que fueron desestimados. Cinco de los detenidos denunciaron ante el juez haber sido torturados por la Guardia Civil durante el periodo de incomunicación. El director del diario, Marcello Otamendi, en el momento de salir de la cárcel, denunció ante las cámaras de los medios allí reunidos el trato sufrido por él y por sus compañeros. Finalmente, el 12 de abril de 2010, la Audiencia Nacional absolvió a los cinco dirigentes condenados por pertenencia a la organización terrorista ETA. En la sentencia, figuraban frases como No, el cierre del diario no tenía habilitación constitucional directa y carecía de una norma legal especial y expresa que la autorizara. O, tampoco se ha acreditado, ni directa ni indirectamente, que el periódico haya defendido los postulados de la banda terrorista, haya publicado un solo artículo a favor del terrorismo o de los terroristas, ni que su línea editorial tuviese siquiera un sesgo político determinado. Tras la sentencia, la mayoría de partidos políticos vascos exigió las disculpas del Estado y que se repararan los daños y perjuicios causados durante los siete años que duró todo el proceso. Cuba, referente material. Los amigos de Cuba y de su revolución solemos decir que a Cuba se le ataca porque constituye un referente moral sumamente incómodo para el imperialismo estadounidense y sus secuaces. Lo cual es cierto, pero insuficiente. Lo que hace a Cuba tan extremadamente peligrosa para el capitalismo es que, además y ante todo, es un incuestionable referente material. Lo que neoliberales y socialdemócratas no le perdonan a Cuba es que haya demostrado, y no con bellas palabras, sino con la obstinada fuerza de los hechos, que el socialismo es posible y que es posible incluso en las condiciones más adversas. A pesar de sufrir durante medio siglo un bloqueo criminal y un hostigamiento permanente por parte de la mayor y más despiadada potencia bélica de todos los tiempos, Cuba no sólo ha acabado con el analfabetismo, el hambre y la miseria, sino que se ha puesto al nivel de los países más desarrollados en educación y en sanidad, así como en las ciencias y en las artes, lo que significa que el socialismo menos favorecido por las circunstancias funciona mucho mejor que el estado de bienestar capitalista con todos sus recursos, que ni siquiera en los países más ricos ha conseguido librar del desempleo y la pobreza a amplios sectores de la población. Más aún que su altura moral son los espectaculares logros materiales de la revolución cubana, los que la convierten en un referente insoslayable. Por eso, los propios cubanos se quedan cortos al decir ¡venceremos! Ya han vencido al demostrar que el socialismo es tan posible como inviable el capitalismo. Ya han vencido y de forma definitiva al esparcir la semilla revolucionaria de su ejemplo y su solidaridad por toda América, por el mundo entero. No puede sorprendernos la incontrolada rabia, la desmedida agresividad de sus enemigos, que son los nuestros. Es un ataque constante a la mente de la programación. Escondido tras el tolo del sofá, adorado a la poltrona de la comodidad, se despierta un sonido en el silencio aunque tú te hagas el muerto. Radio RSK cumple 25 años. Radio RSK nació en 1985 con la voluntad de ser un taller radiofónico para los jóvenes de la zona de Congrés, Nou Barris y San Andreu. La intención era crear las bases para los medios de comunicación alternativos. Para ello se montó una pequeña radio con poca potencia ya que iba más enfocada a la práctica que a la teoría. Después de que los talleres para jóvenes finalizaran se quiso aprovechar el equipo para montar una radio libre para dar a los jóvenes y a otros colectivos una manera de expresarse. Años después tras mucha historia y algunos problemas técnicos Radio RSK celebra sus 25 años en antena. ¡Felicidades! ¿Sabías que la caída del muro de Berlín provocó también una caída sin precedentes de los derechos de las mujeres de Europa del Este? ¿Sabías que las sanciones de la ONU a Irak provocaron la muerte de más de 5.000 niños al mes durante 12 años? ¿Sabías que en 1985 Israel y Estados Unidos votaron en contra de una resolución de la ONU contra actividades nazis? Las posturas de talego y hoy 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 es curioso es curioso como la noticia del norte sobre lo que ocurre en el sur siempre tiene característica muy tendenciosa Que si corrupción, que si populismo, que si terremoto, que si hambruna, que si terrorismo, que si epidemia, bueno, todos son desastres, todos son desastres. ¿Será posible que en todo el hemisferio sur no haya nada bueno? No haya ni siquiera ni una idea buena. Coño, changuita, pues que el hemisferio sur está falto de buena gente. Lo más probable es que los medios de comunicación del norte son unos, como dice mi amigo Kumano, unos comen mierda. Que para quedar como los chulos del barrio o los buenos, pues lo único que hacen es sacar mierda y hablar mierda de los demás. Vosotros, changuitos, y de vosotros depende. Es que el trabajo que realiza cierta gente, ciertos medios de comunicación alternativos, como las radios libres, Y eso está muy bien, las radios libres, tanto pues resaca, que si bronca, que si pica, que si contrabanda, que si línea 4, esta gente. O otros medios de comunicación, como la prensa escrita, o las televisiones, o los canales de internet, como, bueno, como este programa que intenta hacer una función. Pues, depende de vosotros que estos mensajes lleguen a vuestro interior. Sacad conclusiones, hijos míos. Pensad que es lo único que nos queda, coño. Pensad en nuestro. Pues nada, lo dicho. Ahora, seguimos con el programa.